...que no soy el dueño de tu amor, duele... ...no poder disfrutar de la cerdura sin mar, duele... ...es tener que aguantar esa cara de amar... ...no poderte decir que te quedes aquí... ...es tener que aceptar que ha llegado el final, duele... ...y cómo puede perder a quien te quiere...